Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si llegaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tantas vidas yo te di Que por fuerza tienes que Sabur a mí No pretendo ser tu marido No soy mara, yo no tengo farida De mi vida, no lo cuento No se hagas mi presencia en tu vivir De mi vida, no lo cuento No me traigo en tu vivir No me traigo en tu vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!